¡Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán! Y todos ustedes estaban esperando esto ¡YoutubeRD! ¡Marciano Tech! ¡Quilladamente! Y Carlos Montesquieu Todos en el challenge que hay en la casa No voy a gritar, no voy a decir nada Soy una persona valiente Que no le tiene miedo a nada Este sí está vivo Este es de los que tienen puño Este sí, chico Yo no le tengo miedo a nada Yo no ¡Ay, sí salió! ¡Ay! ¡Es una serpiente! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ustedes no iban a hacer que toque esa vaina? ¡Ay no, yo no quiero! ¡Respira! ¡Ya me toqué! ¡Ya! ¡Ok! ¡Una foca! ¡Ay no, encomendé eso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Me lo puedes quitar? ¿Qué? ¿Qué es eso? Sabana Mónica Sabana Mónica ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo no sé qué... Yo viéndolo aquí yo no sé qué es eso Me rindo ¿Te rindo? No sé ¡Míralo todo! ¡Loco! ¡Métela, mete la mano! ¡Métela, mete la mano! ¡Cucaracha, loco! ¡Ay, asco! ¿Así? No, no me agarre mi mano ¿Ustedes qué hay adentro ahí? Ahí adentro hay un animal que se tiene que adivinarte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Loco, no, espérate! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, loco, no! ¡Loco, soy araña! ¡Izquierda! Ajá, izquierda, para acá ¡Oh, oh, oh! ¡No, esto es un desigualdito! ¡Diabro! ¡Oh, oh, oh! ¿Loco, un cien pies, un cien pies? Algo parecido, pero... ¡Vaya, mira, para acá atrás, para acá atrás! Se puede morir Yo sabía que... ¡Cucaracha! ¡Eso gie de mira! ¡Uepa! ¡Cucaracha! ¡Ey, Carlos! ¡La freganza! No, no, me rindo, me rindo Me rindo, con cucaracha, viejo, cucaracha ¡Oh, my God, Carlos! ¡Me rindo! ¡Este no era el animal! ¡No, me rindo! ¡Me rindo! ¡No, no, no, me rindo! ¡Me rindo! ¡Oh! ¡Cucaracha! ¡Ey, con tiborones no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Con tiborones no! ¡Con tiborones no! ¡La mano! ¡Eh! ¡La mano de la mano! Déjame ver si estás grabando, espérate ¡Ey, ey, ey! ¡Qué miedo tengo! ¡Ah! ¡Ay, qué! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Ay, yo no sé! ¡Me rindo! ¡No, no, no! Yo le voy a decir una cosa, le tengo que decir la verdad, yo le tengo miedo a los reptiles ¡Uy! ¡Ay! ¡Una iguana! Ahora sí es un iguano ¿Es un iguano? ¿Una iguana, no? No, nada Es un lagarto ¿Sí? Un lagarto, ¿verdad? ¡Toma, mamá, tú veis con un lagarto! ¡Ey, ey, no puedo! ¡Ey, yo no puedo comer esos animales, yo lo siento! Yo soy antialérgico ¡Así es antialérgico! ¡Oh, my God! Yo nunca había visto eso en mi vida ¿Cómo yo iba a saber el nombre? ¿Lagartija? ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Es un tipo de lagartija! ¡Sí! ¡Es que eso es! ¡Ay, no a ustedes! ¡Y 95, 95, 95! ¡Métesela tú, babe! ¿Qué fue lo que tiró ahí? ¡Ya! ¿Puedo abrir los ojos? ¡Ay, ay, 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 qué es eso! Lo que parece es larguísimo ¿Cuál es el calor? ¿Es así? Un caimán No, no No, no No, no una iguana No es un caimán No es una culebra ¡Cállate todo! No huele Es un peluche ¿No huele? Ok ¡Ay, qué estilo comió! Es baboso, sí Mira el aguacero ¡Mmm! Tortuga ¡Eso huele a tortuga! ¡Ay! 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 ¡Es más grande! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por eso tiene bolitas? ¿Qué es eso? ¿Es un puerco spin? No, eso no puede ser un puerco spin ¿Es un puerco spin? ¿Es un puerco spin? ¿Es un puerco spin? Es un... ¿Pero cuál es el miedo entonces? ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Se movió! ¡Se movió! Espérate, espérate Espérate Una pregunta, ¿está ahí? Sí, está ¿Pegao? No, no, en el medio ¿En el medio? ¿Puedo ir arrastrando así? ¡Ajá! ¡Mujadito! No, porque yo estoy con los ojos cerrados, wey Yo estoy usando el chakra Entonces tú me desconcentras ¿Sabes qué es eso? ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Pero ya! ¡Lo voy a decir! Puedo terminar, puedo terminar ¡Chácalo! ¡Chácalo, chácalo! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Es una carne fría! ¡Ajácalo, chácalo! ¡Oh! ¡Arrere la bola en el lote! ¡Me la bola! ¡Eh! ¡Oh, mira! Oye, en serio, yo no sé por qué yo lo dije eso, yo lo dije en modo de relajo, parece una chancleta, fue una chancleta que ustedes pusieron aquí, es una chancleta, la adiviné, toma machócala. Ay, se está moviendo. ¿Dónde está? Diríjame. Ese grito, lo que estuvo muy femenino, es como un ratón. Un pollito. Una iguana. Arriba no, es un murciélago. Abajo. Esos ratones bonitos que venden en las cosas, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, me vengo encima! ¡Ay, Dios! No, 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 yo al que no me llevo con los animales, hermanito. Por eso que yo nunca he grabado con ustedes. Un, ¿cómo se llaman los que son largos? Mérate. Voy a decir nombre, es un roedor, un hamster. Hamster. Un caballo. Es un hamster. Ay, yo no quiero jugar más ya. ¿Qué es un hamster? Sí. Un caballo. Un caballo. Lo loco. Loco, tú tienes que traer vainas que se ven en el barrio. Tranquilo, que esto se ven en el barrio. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Ay, Ako, es grandísima esa vaina. Me rindo. Me rindo. No me rindo. Ay, Dios mío. Ay, no me hagan eso. Es una especie de lagarto. 12, 11. Un lagarto, un lagarto. Sí, correcto. Un lagarto. Eso es un blue... Blue tongue. Blue tongue. Ay, yo sé cuál es eso. Yo le corro a los lagarticos chiquitos. Ustedes me están poniendo esa vaina. Es como un lagarto gigante. Exacto. Ay, Ako. Yo estaba tocando esa vaina. Ay, no. Mira cómo esa vaina se mueve. Te mueva de ahí. Te llamo Fernández. Meta la mano para allá. Pero tú no oye cómo está aquillado. Este hombre, quítame la mano de ahí. Oye, te voy a dar una luz. Con eso que yo vi ahorita, yo sé que yo no voy a adivinar ninguno. Yo me rindo. No. A mí no. Me quedo con el reto. Que mejor yo salgo en cuero por ahí, hago algo por ahí. Pero no esto. No, no, no. Yo me tiro de aquí, si tú quieres. ¡Se es mío! Yo perdí. Yo le voy a poner la mano a eso, loco. ¡Ay, mi madre! Es un sapo, loco. Es un sapo, loco. Es un sapo, loco. Ella, mejor que sea un sapo. Oye. ¡Ay! Una culebra. No. ¿Y qué es lo que es eso? Usted quería animal exótico. Pero yo lo conozco, el animal. Sí, sí. ¡Loco! Oye, me entiéndanme. No me sé el nombre ni aunque lo vea. ¿Me entiendes? No tengo esa cultura, esa educación. No un caimán. No un lagarto. No. No. No un iguana. No. Un dragón de Komodo. No, eso es muy grande para ellos. Gracias. Un dragón de Komodo. Señores, vean Animal Planet, porque yo sabía lo que era un dragón de Komodo, gracias a Animal Planet. ¡Hasta aquí el video de hoy! Pero... Si te gustó este video, dale me gusta. Compártelo con tus amigos. Y en cada cara de ellos apareció su canal. Dale para allá. Mira que hicimos un video en cada uno de ellos. ¡Bye, bye!